Familia, aquí se quedan en iCaps comentando, estoy afónico increíble Espero que no me notéis como desanimado o algo así Simplemente es que no puedo dar el do de pecho que entiendo a dar normalmente Porque es que estoy en la mierda Espero de aquí al lunes estar ya bien recuperado Pero agüita como tengo la voz, eh En cualquier caso, familia, vamos a darle caña en el día de hoy Jugamos contra el Mallorca que está un poco en la mierda Vamos a ver cómo nos va y a ver si somos capaces de empezar con victoria Está yendo la partida muy muy guay, la verdad que poco a poco se van viendo cositas Vega por lo menos, bueno, Vega tiene soltura negativo Está bien, eh Está bien esa soltura, eh Vamos a ver, me habéis dicho también, por cierto Y no pierdo nada por intentarlo Que os ha pasado que a jugadores que no Que le salía que tenía un montón de tiempo para cambiar de posición Que le pusiera igualmente delantero Que le iba a cambiar la cosa, que está como bugueado o algo así Vamos a probarlo, vale No pierdo nada por intentarlo, me habéis dicho que en dos semanas se le va a cambiar Y va a poder cambiársele la posición sin problema Bueno, vamos a ver qué, ojalá, ¿no? A ver qué pasa Partido contra el Mallorca, defensa de 5 Vamos a por ella, darle duro Ya que no puedo hablar demasiado Qué buena pega Pega la fofana Falta, falta clarísima, ahí el chaval roja ese Vale, Cabrera Joder el youtuber, Grefg, ¿eh? Cómo ha volado, chaval Bueno Bien, De Gea Vale, Darder, buenísima Eh, falta, tío Ojo, Vega Uff Pensaba que Uli Bally iba a estar en fuera de juego Por eso metí ahí el centro en plan Bueno, centramos a ver qué pasa Vamos a pegar Uff Ya es complicado entrar la defensa Qué buena Qué buen robo No Vamos ahí Qué buena Esa es, tío Qué bien lo hace Vega, de verdad Es súper buena arriba Es lo que necesitábamos sin duda, ¿eh? Venga, seguimos ahí, chavales Vale Qué robar, tío Qué robar arriba Uff Bien, Darder Buenísima presión, tío Darder es muy bueno, tío Vamos Final del partido Ganamos Ganamos 1-0 Gran encuentro, chavales Lo hemos hecho, yo creo que francamente bien Para el estilo que llevaba el rival, ¿eh? Sin duda Ha costado Ha costado, pero no lo hemos sacado, ¿eh? Creo por ahí predicción para el siguiente partido, chavales Ya vamos a ver qué se viene por aquí Empezamos con buen pie Con victoria Y nos vamos ya a jugar Europa, ¿eh? Jugar lesionado cuatro semanas Perdemos un mes a A nuestro chico Zarazar, tío Qué mierda eso Pero bueno Es lo que hay, ¿eh? Vamos a ver qué tal nos va contra el Leverkusen Que esa es la prueba de fuego del día de hoy, ¿eh? Hoy jugaremos la idea de la vuelta O sea que vamos a ver qué tal, ¿no? Juego a Febas Y me voy a llevar por aquí, pues a Me voy a llevar a Jiménez Bueno, te digo más En vez de Feba voy a poner a Firmino ahí Que para algo le cambiamos la posición Y en cierta medida puede venir bien Para dar pases y tal Y a ver qué tal contra el Leverkusen Que probablemente nos lo pongamos complicado Y este partido en casa Pues como digo, ojalá Se gane A por ellos Joder, suele ir en el Leverkusen, ¿eh? ¡Guau! De Gea ¡Qué paradón! Bueno Bien, De Gea Nada, están mejor ellos que nosotros, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué bien de Gea, chaval! Estamos aguantando como podemos Pero no veas el Leverkusen, ¿eh? Vale, buena ¡Uf! ¡Uf! Tío, menuda acribillada Me están pegando, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡No, tío! ¡Uf! A cinco minutos, chavales Se pueden Uf, digo Verás tu penalti en contra o algo Vamos, Vega Dale duro, tío Vega está un poco cansado ¡Wow! Pero la hace, la hace, la hace ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, tío! Vega es mi padre Vega es mi padre, tío ¡Qué contragolpe, chaval! El mexicano es Es God, ¿eh? ¡Wow, tío! El Málaga este Esa venía arriba Con Vega, ¿eh? Vaya cabalgada He hecho polvo ya Te saca un centro increíble Y grandes ambos, ¿eh? Primer balón que tiene Y te la mete Ahí está, mi hombre ¡Wow, tío! ¡Qué partido de estar apretando el culo desde el segundo uno, chaval! No sé cuántos tiros Un tiro y un gol hemos hecho, tío 12 de ellos, papá ¡Qué partido, tío! Ganamos La Madrid ha apostado por la victoria Busi es el que más puntos saca Oye, pues no sé Que hacéis apostando por la victoria En un partido tan complicado, ¿eh? Me sorprende Me sorprende lo tienes tan claro Bueno, Raúl quiere más minutos O se irá Raúl, te vas a ir, crack Partido contra el Eibar ahora El Eibar que no he visto dónde anda Está colocado décimo octavo También partido contra un equipo Que no va demasiado bien Vamos a hacer cambios A preparar el siguiente partido también, ¿no? Vamos a meter por ahí a Firmino Me llevo a A Jiménez de Banquillo Pereira al llegar a descanso Voy a rotar a los que estén un poquito cansados Para asegurarme, tío De que... Bueno, no quiero cambiar mucho más también Porque la liga está en un punto muy complicado E Ipurua va a ser siempre difícil Así que venga A por ello Que tenemos Pi medio en semifinales De Europa League De Champions Me gustaría Vamos, Vega ¿Por dentro? Nada, Vega es gol Vega es increíble, tío O sea, Vega está montando el carro En cada partido, tío Qué bestia El grande fofana que esta vez no falla, ¿eh? Ahí está Pero bueno La han encontrado igual Mateus Pereira Ese estuvo en el Barça, creo, ¿no? Uno a uno, ¿eh? Primer tiro que tienen Primer tiro que meten Nosotros también O sea, que bueno Vamos a ir a arder Se viene Qué bien cabrera Uno para uno O sea, que no le sigue ni Peter aquí, ¿eh? Vega es muy bueno Pero qué pena esa, ¿eh? Bueno, Derek It happens to everybody at some point The body just can't cope anymore And that's what happens, ¿eh? Because when he plays He's Oh, yeah Oh, ya está Dos tiros, dos golazos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Con el Eibar, ¿no? Uf, adiós, que casi Ojo, Mateus, ¿eh? Vaya jugadón, tío Es que no veas cómo están jugando arriba, ¿eh? Final, chavales No gana el Eibar No siempre se puede ganar De momento llevamos dos victorias Y una derrota Prefiero perder contra el Eibar A ver perdido contra el Eberkurs en Europa Pero bueno Es un partido perdido que duele, tío Porque han tirado tres veces Y han metido dos goles La efectividad máxima Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Caemos Entrado el resultado de la predicción Nadie acierta Que no la siguiente, chavales Y bueno Viene ahora el partido importante, ¿no? Viene ese encuentro contra el Eberkursen de vuelta Ay, me metió a conceder entrevistas, ¿eh? La he liado, chicos Queremos ganar y mostrar quiénes somos Ahí, grande Pepe Hace tiempo no hacíamos una entrevista igual, ¿eh? Tenemos que hacer cambios Algún cambio se vendrá Porque el partido anterior ha sido un poco feo Y por último Ya verá de lo que somos capaces Ahí está Bueno, mantenemos la morale muy feliz Grande las palabras de mi hombre Don Pepe Y nos vamos a jugar ese partido Ahora sí que sí Sincapsuleadas de por medio Contra este Eberkursen, ¿eh? Zalazar de nuevo otra vez se lo pierde Hacemos lo mismo De meter por aquí a Jiménez Y señores, dicho y hecho Vamos a darle caña Partido de vuelta Se puede A por ello, ¿eh? Uf Bien de Gea, tío Eso es, joder Buenísima Vamos, Julibali Esa es, tío A correr, Fofana Era muy buena Además está Infinixin en verde No fue el todo escorado el remate Pero muy buena igual Así no, tío Así no, tío En el 90 de rebote No, tío Qué asco, macho En el 90 de rebote No, tío Tomadle mar, tío Qué ascazo, chaval De verdad, ¿eh? Buah, empezamos a fallar, ¿eh? Deje a Pílala, por favor Es que, tío No paran con los rebotes, tío Qué asco de eliminatoria, tío Los dos goles en el añadido, tío Uno en el 91 Y otro en el 121, tío De verdad Qué ascazo, tío Qué ascazo, ¿eh? Nos han vuelto a robar, tío Nos han vuelto a robar Han vuelto a robar al Málaga Esto me recuerda Al Dortmund aquel, ¿eh? Nada, fuera coñas Se ha hecho lo que se ha podido, tío La verdad que la ida la ganamos No sabemos ni cómo Con 12 tiros de ellos Y uno de nosotros Y esta vez hemos hecho 3 tiros Todavía se ve que nos queda Nos queda todavía lejos El competir en Europa, tío Estamos empezando en el proyecto Pero bueno Haber llegado a cuartos de Europa League Creo que es un gran premio Ahora ya estando fuera de la Copa Y de Europa Centrarse en la Liga a muerte Pero qué asco, tío Qué pena, ¿eh? Es lo que hay Estamos igualmente séptimos, ¿eh? Con este resultado Iríamos a Conference el año que viene Creo que es una competición Donde podríamos incluso Llegar más lejos Que este año en Europa League Así que bueno Lo que toca es darle caña Ganar todo lo que se pueda Especialmente a Scenerife Que creo que va último Así que venga Empezando por él Y a ver qué tal, tío Pasamos página Disfrutamos de hasta dónde Se ha llegado Creo que hemos hecho Un gran papel en Europa En esta temporada Pese a lesiones como la de Salazar Que ha bajado un puntito de media Ya y que se le echa Bastante de menos Ahí en el centro del campo Pero bueno, como digo Veremos a ver un poquito Pues por ahí Qué tal va ahora el equipo En lo que queda Que es la Liga Que no es poca cosa, ¿eh? Vamos a por el Tenerife, gente Aquí a ver qué tal, tío No es mala, ¿eh? Que la saca muy fácil La defensa siempre, tío ¡Ojo! ¡Uf! Qué pase Ha sacado Vega De mago, ¿eh? Auténtico, ¿eh? Pero oye Yo creo que hemos sido Un digno rival Del Leverkusen Que ya eran palabras mayores Qué pena, tío El golazo del Tenerife, ¿eh? Joder, macho Cómo está aquí el personal, tío Buah, chaval Uf Era un pase buenísimo, ¿verdad? Joder, el control Darder, tío Es que Darder Tú verás, ¿eh? No llego ahí ni de coña Buah, chaval Vamos de Gea de nuevo Venga, vamos para arriba Dale duro Eso es, Fofana Eso es, Fofana ¡Al paro! ¡Ay, de verdad! Uf Uf Muy duro el Tenerife Último en Liga Abusando, ¿eh? Vamos, Firmino Por dentro, Fofana Eso es, Vega Eso es, Vega Eso es ¡Vamos! Vale, Cabrera por dentro Vale, Fofana Joder, tío No era ahí el pase No puedo con Fofana Y los pases Ahora se lían Entre los dos defensas, tío Madre mía Qué partido de mierda De verdad, ¿eh? Final, chicos El Tenerife nos pinta la cara Han llegado cuatro veces Pero, lo dicho Van últimos porque les apetece, tío Porque no veas el nivel, ¿eh? No veas el nivel Seis tiros Tres goles, ¿eh? Brutal, brutal, brutal Bueno, pues nada Caemos Entrado ahí el resultado Y creo por ahí la siguiente Típico partido Que no se entiende, tío Que hayamos perdido Pero bueno Así vamos, ¿no? No vamos al de dicen por ahí ¿Cómo nos deja esto en la tabla? Séptimos Bueno, por suerte El Rayo también ha perdido, ¿eh? Y ahora jugamos contra El Sevilla Que va décimo, ¿eh? Es que no veas, ¿eh? Cómo está la liga en realidad Getafe quinto, tío Getafe quinto, tío Que por cierto No sé si se habrá jugado ya La Copa del Rey La final Vamos a verlo No, el 26 de abril Se juega la final Estamos a 23 O sea, en breve En breve llegas a final Tras el partido Contra el Sevilla llega, ¿no? Bueno, pues a jugar este derbi andaluz A ver qué tal Señores, va a ser complicado también Porque mira cómo está La plantilla de cansada Voy a meter a Firmino arriba en punta Y meto también a A mi hombre Jiménez Coloco por aquí a Fofana Para llevarme ahí un par de suplentes Meto a Febas Y vamos a ir así, tío Una delantera bastante jodida Para un partido como este Pero con todo Voy a darle duro al Sevilla Y a ver si se gana A por todas Vale, Firmino Raúl Vamos, Raúl Qué bueno que volviste Vale Vamos que vamos ganando, tío Y yo con 1-0 Estoy más que contento, eh Pocabrera Qué balón, chaval Firmino Uy, la picota, tío Atrás, atrás La verdad es que si no se pierde Para Lijoski Por arriba Fuera juego, ¿no? No, no era fuera de juego Pero vaya rematito, Raúl Bueno, te perdono por el golazo Que han metido antes No, Pereira Estaba viendo Vamos para allá Qué bien dejé a loco Qué bien dejé a loco Ya, ya era en plan Venga, sí La sexta rebotada, ¿no? Qué pesadilla, tío Venga, hombre Que sigue Muy bien A por 1-1 Bueno, al menos un puntito Sabíamos que este partido Va a ser muy complicado Teniendo que rotar especialmente A la delantera Así que, oye Se rasca un punto al menos Ellos han tirado más Así que, bueno Partió en su casa Encuentro difícil Se ha hecho lo que se ha podido Entrego por ahí El resultado de la predicción ¿Qué pasa, Fabián? ¿Cómo estamos, loco? En cualquier caso Se ha intentado, chicos Pero, bueno No ha habido tanta suerte Como nos hubiera gustado Lo bueno es que Zalazar creo que se recupera ya Ahí está Qué bueno eso Y por aquí el chaval del filial Pues la verdad que no No tiene pinta De seguir creciendo demasiado, ¿no? Creo que se ha quedado Un poco estancadillo, ¿no? Bueno, dejamos En el día de hoy Al Málaga Séptimo Bastante lejos del sexto Que creo que es el Getafe ahora, ¿no? Es el Getafe Con 55 puntos Está 7 ya, tío Y se acerca muy rápido Ese rayo, ¿eh? Está 3 ya de nosotros Veremos a ver, ¿eh? Y gana el Barça La Copa de España Como se preveía Así que, bueno En cualquier caso El ganador Entonces el sexto Igualmente iría Y nosotros en principio Quedando séptimos Iríamos a Conference, ¿vale? El Atleti ha perdido Un partido Tío, es lo que va de liga Qué guapos están siendo Las partidas que estamos llevando Ahora con lo del aire La verdad me lo estoy gozando Y bueno, pues lo mejor Viene ahora, tío Viene en el siguiente episodio Donde tendremos recta Final de temporada O sea, se vendrán 5 partidos Y se acabó La tercera temporada De la liga Veremos a ver Si clasificando A Europa o no En cualquier caso Seguiremos creando Un proyecto Que la verdad Que pinta muy bien Sobre todo De la llegada De Vega en la delantera Que voy a mirar Lo del tema De lo de la posición ¿Vale? A ver si Le ha variado El tema del tiempo No Sí que igual ¿Veis? 244 semanas Nada No es un bug Simplemente pues que Igual a alguno Le ha pasado por algún bug O algo Pero nada Lo voy a dejar en equilibrado Que en principio Tardará menos tiempo En subir de media ¿Vale? Sin más que añadir Familia Like, comentarios Y me salió Don Instagram Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!